99 generación 99 generación 99 generación 99 generación 9 Cansado de ser tratado con poco cuidado y dedicación Aburrido por la poca ayuda que a veces recibes del sexo opuesto Adri Adri A partir de hoy nuestra vida masculina cambia Les presentamos el nuevo concepto femenino La damosidad Una mujer segura de sí misma Que no teme tratar al sexo opuesto con bondad y dedicación Reconociendo su fragilidad e indefensión Una dama que no duda en pagar la cuenta Una dama que abre la puerta del coche Una dama que para el tráfico para que el hombre pueda pasar Una dama que corre la silla Una dama que se expone a las inclemencias climáticas con tal de mostrar su damosidad Mujer, promulga tu damosidad y haz valer tus derechos Desde que la damosidad llegó a nuestras vidas, los hombres nos sentimos tratados y reconocidos como lo que somos Unos verdaderos princesos Gracias Uy, qué bueno Mujer, promulga tu damas y haz valer tus derechos Mujer, promulga tu damas y haz valer tus derechos Gracias.